hola qué tal son las imágenes voy a enseñar a hacer un cultivo de caña azúcar 100% automático 100% eficaz no tiene pérdida alguna de caña azúcar o sea toda la caña azúcar que se va a cultivar todo va a caer automáticamente a la torba que tenemos en el medio y lo único que va a tener que hacer cada mañana de que se amaneca del micrass era abrir este cofre y vas a tener tu caña azúcar ok cómo funciona este sistema muy fácil aquí cierto va a funcionar con un sensor de luz lo cual como ya sabemos de día va a tomar una señal de noche se va a quitar la señal y va a estar apagada pero cuando llegue a la mañana otra va a la señal y lo cual va a hacer que le mande la señal a este tirador el tirador tiene adentro un ítem el cual después todo restan ustedes pueden poner el ítem que ustedes quieran el ítem va a soltar el tirador va a soltar el ítem a la vez va a recibirlo la tolva la tolva en el momento que lo recibe lo va a devolver ya que está conectado directamente al 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 tirador y bueno cuanto el cuanto la tolva recibe el ítem a la vez va a hacer que este que este comparador recibe mande señal ya que sintió que la tolva tuvo un ítem o sea va a mandar una señal la señal va a recibir este bloque el bloque lo va a re el bloque va a hacer que lo reciba la antorcha reto haciendo que la antorcha reto se apague cuando se apaga la antorcha reto manda la se manda de deja de mandar señal y o sea que apaga todo este caminito resto y bueno hace que la resta que la antorcha de reto que tenemos aquí se prendan haciendo que los pistones los pistones que tenemos aquí funcionen y bueno funcionen rompan a rompan la caña azúcar la manden al medio y luego va a caer a este cofre ok vamos a probarlo ponemos el tiempo a 980 mil que sería de noche y ahora lo ponemos a cero que sería la mañana cuando llega la mañana se rompe la caña azúcar como ven cae todo aquí al cofre aquí más o menos deben haber 24 cañas de azúcar como pueden ver no hay pérdida alguna nos vemos por aquí arriba no tenemos pérdida de caña de azúcar como ven no hay ninguna calle caído fuera de esto abrimos tenemos 24 exactamente como nos dije porque no hay pérdida y bueno como pueden ver que es de rápido pero para que de tiempo le desepuesto que sea ese tiempo o sea que sea cada mañana cada mañana que amaneca en el micrard y bueno los ítem que vamos a necesitar para este invento serían los siguientes sería tierra o arena también como sabrán la caña azúcar crece también arena vamos a necesitar agua vamos a evitar restos bloque de bloque de vidrio panel de vidrio tolva vamos a necesitar tirador o soltador como lo quieran llamar montar pistón vamos a necesitar planes solar vamos a necesitar caña azúcar la que vayan a sembrar vamos a necesitar bloque bloque en materia que quieran como ya saben vamos a necesitar también antorcha de restos y por supuesto comunitar comparadores ok esta sería la estructura básica de del invento sería de 7 de largo yo la he hecho de 9 de 7 por 9 querido no sé de dónde ok de 7 por 9 la he hecho yo pero usted la pueden hacer de 7 hasta 17 7 por 17 que lo máximo que lo pueden hacer haciendo que tengamos un cultivo de de 15 de largo por 15 15 y 15 de largo o sea esta fila de 15 y esta fila de 15 que lo máximo que puede llegar esta señal de restos no sea la antorcha le puede dar energía hasta 15 15 bloquecitos que tenga restos y bueno una vez que hayamos hecho esta estructura de 7 de largo vamos a poner aquí agua y aquí vamos a poner tierra aquí vamos a lo mismo agua y tierra luego vamos a agarrar un cofre faltado decirle que les falta poner un cofre ok vamos a colocar un cofre en esta posición aquí luego vamos a agarrar tolvas y las vamos a colocar una atrás de la otra presionando chi mirando el cofre y presionamos una dos tres cuatro y todas las que vayan a necesitar hasta llegar a lo último de atrás ok luego haber hecho esto vamos a agarrar bloques del mate la que hemos elegido por ejemplo del bloque de cuarzo como siempre ok vamos a agarrarla por encima del agua y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a agarrarla por encima del agua la colocamos ok esta columna tiene cuatro de altura y esta también cuatro de altura todas tienen cuatro de altura vamos a colocar bloques aquí en esta posición cuanto veamos aquí contamos en medio colocamos un bloque así ok aquí vamos a colocar otro bloque aquí y aquí otro bloquecito aquí que lleva otro y aquí donok luego derecho a los que colocar los pistones normales vamos a hacer fila de piso normales pero será qué es que una fila titulé normales y aquí tenemos lourón otrouther seguir apri chiquipistón o sea los pistones pegajosos no van a ser sin normales luego de eso vamos a colocar aquí que sería el adornito de la entrada aquí vamos a colocar vamos a contar uno y dos bloques vamos a colocar hacia atrás aquí vamos a hacer una línea de bloques de esa forma aquí contamos también uno y dos bloques rompemos aquí hacemos otra línea de bloques y bueno quedaría así ahora vamos a borrar antorcha de resto la vamos a colocar encima encima y vamos a retroceder un poquito que debería ser así equivocado y así exactamente perfecto ok vamos a agarrar aquí y aquí colocando esa aktuell de preference con cada bloque un ante respeto arriba de ese entonces afterwardsCA som en el puesto no colocar texto nos apagadas por supuesto y por aquí también reto hasta el último que llegue arriba estoy cosas en los antigu 것을 aquí también más 어머니 pauta de lo que luego nos vamos a dirigir aquí vamos a colocar un comparador mirancos al bloque aquí también nos cortaron compravo mirando se bloque Mirando ese bloque de ahí vamos a colocar un soltador El otro que tiene la carita así como feliz El otro que tiene la boca abierta y no le da la carita feliz Colocamos uno aquí y aquí colocamos el otro Mirando el bloque Luego vamos a colocar una tolva Ok, la tolva mirando fijamente el soltador Lo colocamos Luego nos vamos aquí y mirando fijamente el soltador La colocamos y nos quedaría de esta forma Ahora vamos a agarrar estos mismos bloques Y colocamos un y dos Ok, aquí arriba vamos a colocar el El panel solar Lo colocamos ahí Colocamos dos de resto Daría la señal Ahora procedemos a llenar todo esto de vidrio Ok, cerramos el bloque de vidrio Y lo colocamos aquí encima Todo esto por aquí Y por aquí también Bloque de vidrio por todo esto Bloque de vidrio por todo esto Aquí y aquí Aquí para que sea bonito voy a agarrar escaleras Cargar de cuarzo Recuerden que la elegancia de sus inventos los hace mejores Ok Vamos a colocarlo por aquí Y vamos a colocar también por aquí para que se vean bien Es un diseño bastante bonito Aquí vamos a colocar adentro vidrio Así vamos a tener más o menos noción de cómo va nuestro cultivo creciendo Y por el lado de atrás vamos a proceder a meter la caña de azúcar Ok, como ya sabrán vamos a tener la tierra va a estar alimentada gracias a que tenemos agua aquí abajo Ok Vamos a agarrar aquí el bloque y vamos a dejarlo otra vez como estaba Vamos a agarrar la caña de azúcar La vamos a colocar Hacerla que crezca completamente Para alquinar probablemente que funcione Ok Ponemos caña de azúcar por todo eso Aquí también hacemos lo mismo Colocamos toda la caña de azúcar Por aquí también Y por aquí Ok Una vez que hayamos hecho esto lo podemos cerrar aquí con bloque Cerramos la parte de atrás Lo podemos cerrar con bloque o también con vidrio Como ustedes quieran Lo he cerrado allá con vidrio Y aquí luego estoy cerrando con bloque Ok Bueno ya tenemos listo básicamente el invento Y recuerden que esto lo pueden hacer de largo hasta de 15 No necesariamente hacerlo así pequeño cuando estoy haciendo Lo pueden hacer de largo hasta 15 bloques O sea pueden tener un cultivo de 15 por 15 Y bueno vamos a revisar todo lo que tenemos Tenemos todo Ok Nos faltaría es colocar el link que queramos Vamos a colocarle aquí una de redstone Vamos a hacerle más de redstone aquí Para colocarle también otra de redstone acá Colocamos una de redstone por acá Y bueno vamos a probar el invento Ok Vamos a colocar el tiempo a 980 mil Ok sería de la noche Y ahora vamos a colocarlo en 0 Que sería de la mañana Como pueden ver se ha roto Se ha roto ahí Se ha glitchado uno Dos de caña de azúcar Que verdad no sé de dónde habrá salido Pero no hay problema Eso no tiene nada que ver Vamos a revisar nuestro cofre Tenemos 18 de caña de azúcar Y bueno vamos a hacer que crezca otra vez Bueno cada vez que crezca Perdón O sea cada vez que crezca Vamos a recibir la misma garantía de caña de azúcar Tienen que tapar todo hueco que tenga Para que la caña de azúcar no salga Aquí creo que por haber puesto Tercalera que está ocasionando Que se salga la caña de azúcar Y bueno Ustedes háganlo como más les guste Lo pueden decorar a su gusto Recuerden que va a funcionar 100% automático Lo único que van a hacer es Cada mañana van a ir a buscar su caña de azúcar Y bueno esto es el invento de hoy Espero les haya gustado Les haya servido Suscríbete al like Favoritos Y nos vemos en una próxima ocasión Chao chao